Bienvenidos a Ecosistema Digital, me alegra mucho poder volver a ver y traerles todas las noticias de tecnología, redes sociales institucionales y lo que pasa en nuestro eje innovador aquí en el municipio de Florida Blanca. No olvides seguirnos a través de nuestro Facebook Alcaldía de Florida Blanca guión oficial y arroba Alcaldía de Fe Blanca en Twitter. El Instituto Tecnológico de Monterrey en México fue testigo de la exposición de los profesores Yudi Amparo Valderrama y Daniel Moreno, quienes se encargaron de exponer el software GeoGebra, nacido aquí en el municipio de Florida Blanca. Ambos han estado en varias exposiciones a nivel nacional e internacional y en julio se van para Cuba, donde se desarrolla el Comité Académico de la Reunión Latinoamericana de Matemáticas. Nos alegra mucho que el eje innovador más para todos llegue a todos los rincones del mundo y sirvan para el sector educativo. En el mes de las madres queremos recomendarles dos aplicaciones muy importantes, a mí me han funcionado. Una se llama Chisísimo con C y S. A veces no sabemos cómo combinar las prendas de ropa. Con esta aplicación podemos subir dos fotos de esas prendas y esta se encarga de mostrarles diferentes opciones para combinar y salir perfectas a la calle. Y la segunda se llama Nuevos Marcos del Día de la Madre. No está tarde para enmarcar esa foto especial con el ser más maravilloso del mundo. Aquí está la mía en los dos roles, como madre y como hija. Feliz día a todas ustedes. La publicación más vista en nuestras redes sociales institucionales fue la participación que tuvimos en el Festival de la Santanderianidad, un evento muy importante que organizó la gobernación de Santander al rescate y la promoción de todas nuestras tradiciones santandereanas. Y adivinen qué tomaron de referencia de Florida Blanca, sí señores, la oblea. Pueden venir aquí de lunes a domingo a consumir la gran variedad de obleas que tenemos para todos ustedes. Llegamos al final de Ecosistema Digital. No olviden seguirnos a través de nuestra página institucional www.floridablanca.gov.co donde pueden consultar noticias y todos los trámites y servicios a un solo clic. Que pasen todos una feliz semana.